Pierre-Auguste Renoir, supuesto impresionista, fue un punto de referencia constante para Picasso. En 1919, unos meses antes de morir, Renoir le preguntó a Paul Rosenberg, uno de sus comerciantes de arte y el único de Picasso, si podía reunirse con el joven pintor. Las pinturas de Picasso asombraron y a la vez el pueblo catalán que pintará el verano siguiente. Horrorizaron a Renoir, pero los dos pintores tenían mucho en común. Amaban las antigüedades y a los viejos maestros, como Angra, Delacroix, Manet, Cezanne, y cada uno poseía una pasión por la carne. Este encuentro nunca llegó, pero Picasso sí dibujó un retrato de Renoir de una foto. Renoir se había convertido en un anciano cuyos dedos y manos estaban deformados por el reumatismo, quien era tan delgado que le resultaba muy doloroso sentarse. Pero aún así, logró pintar casi todos los días. En esta última etapa de su larga vida, Renoir vivió en una casa en el interior de la costa azul en Cagnes-sur-Mer. La compró en 1882 y en sus vastos terrenos instaló no uno, sino dos estudios entre los árboles de olivo. Cagnes-sur-Mer está a pocas millas de los diferentes lugares donde Picasso vivió y pasó sus veranos. No estamos seguros si Picasso visitó Cagnes-sur-Mer después de la muerte de Renoir, pero las oportunidades fueron abundantes. Jean Renoir, hijo del pintor, cinematográfico y amigo de Dora Mar, pudo haber hospedado a Picasso cuando vacacionaban en Moyen. Más tarde, en los años 50, Henry Matisse, quien vivía cerca en el mismo vecindario y era amigo común, pudo haberle presentado la maravillosa propiedad. Sin embargo, en 1959, Picasso compró un pequeño lienzo de Renoir que representaba a Las Colettes. Era una zona rodeada de colinas, aislada en un gran terreno cubierto de árboles viejos con vistas al Mediterráneo. El paisaje se parece a Notre-Dame de Ville, la última casa de Picasso que compró en 1961 en Muayang. Al respirar el mismo aire que respiró Renoir, Picasso rindió homenaje al pintor fallecido. Renoir amaba los árboles de olivo, sus formas, sus colores y su luz. Para él, representaban la extraña cultura mediterránea. Su frugalidad encapsulaba un modo de vida que amaba. Era su supervivencia y permanencia lo que cautivaba su imaginación. Ya anciano, pintaba a sus modelos jóvenes y desnudos casi retosando al aire libre bajo la sombra de los árboles. En 1963, irónicamente pintó a un artista pintando a un modelo casi desnudo en su jardín. Si nos fijamos en la película que Jean Renoir grabó en Le Collet, podemos ver esos troncos torturados. También vemos árboles retorcidos similares en muchos de los paisajes de Picasso de 1965. Es como si compartiera el deseo de Renoir de representar algo fuerte y resistente, un tema que pudiera durar toda la eternidad. Gracias. Gracias. Gracias.